Nuestro José Gregorio Hernández ha sido reconocido por vivir las virtudes cristianas de una forma heroica, ha sido beatificado. Esto es un gran logro por el que todos los venezolanos, católicos o no, le damos las gracias a la Iglesia Católica Venezolana, a nuestros cardenales, a nuestros sacerdotes, muy especialmente al Cardenal Baltasar Porras y a todos los ciudadanos que durante muchísimo tiempo, décadas, trabajaron para que esto ocurriera. Esto es una gran demostración del amor de Dios y un gran ejemplo para todos los venezolanos. En medio de este momento tan oscuro que vivimos llega este faro de luz que irradia todo nuestro país. Para la Iglesia, los santos y los beatos son ejemplos de servicio y de heroísmo. En nuestro caso, el testimonio de vida de José Gregorio Hernández es una enseñanza para todos los venezolanos y fue un médico profesional que entregó su vida para servir a Venezuela. Fue un hombre dedicado a la ciencia, realmente un hombre de avanzada en su tiempo. Fue increíblemente bondadoso, noble, generoso, dedicado a su trabajo, humilde con todos. Sus valores son hoy una guía en la que debemos practicar y la base con la que debemos construir un país en el que se conciba el ejercicio profesional como eso, como un servicio y que esto a su vez proporcione una gran gratificación espiritual a cada persona que lo practique. El significado de esta gratificación para los venezolanos de hoy es muy grande, especialmente por ser un laico, un profesional y además esto se traduce en grandes bendiciones para todo nuestro país y es también una lección de que no debemos desfallecer nunca en nuestra lucha por hacer el bien y por lograr la libertad. José Gregorio Hernández amaba Venezuela y sirvió siempre a su país, a su gente y a la gente más necesitada. Nunca, nunca desfalleció. La forma en que José Gregorio Hernández vivió su vida no es solo digna de admirar pero también de imitar y esta es la reflexión que debemos llevarnos con esta gran noticia de su gratificación. En nuestro país hay cientos, miles, millones de venezolanos que como José Gregorio tienen valores admirables y actúan siempre con base en ellos. Sigamos su ejemplo, sigamos firmes, hagamos el bien en medio de las circunstancias más difíciles, más oscuras que hoy nos ha tocado vivir. Yo siento que este reconocimiento a las virtudes y a la bondad de José Gregorio Hernández es también un reconocimiento a todo lo bueno y a todo lo noble del venezolano y esos son los valores que van a prevalecer en nuestro país.